Ahora pilotos, hemos estado antes con Beatriz Neila, tú también has estado con ella en sus inicios, ¿qué me cuentas de Bea? Beatriz, pues hombre, yo se me digo, tiene una sonrisa que enamora, ¿no? Sobre todo, es buena piloto, majísima y demás, rapidísima, y sí, le he hecho una mano en su primer europeo, pero pocas manos necesitaba, te soy franco. Es un piloto que va rapidísimo, lo tiene muy claro, pero sobre todo lo que tiene es punto honor, ¿no? Entonces, que algo que creo que es muy importante en el mundo de la competición, yo particularmente siempre valoro mucho, ¿no? Que un piloto tenga coraje y punto honor, ¿no? Si no tiene eso, me cuesta más trabajo tener la conexión. Ya, lo tiene. Y este año, mira, el año que viene va a correr el primer mundial de féminas y ya apuesto por ella, yo creo que sea la que lo gane y espero que lo gane.